Te miro a los ojos, entre tanto llanto, parece mentira que te hayan clavado. Que seas el pequeño al que yo acunaba y que se dormía al fronte en mis brazos y que se reía al mirar al cielo. Y cuando rezaba, se ponía serio sobre este madero. Veo al pequeño que entre los doctores hablaba en el templo. Cuando pregunté, respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo hombre, el que está en la cruz, el Dios de los pobres, se llama Jesús. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás con el Padre eterno. Duérmete mi niño, duérmete pequeño, que yo te he entregado todo mi cariño. Como en Nazaret, aquella mañana, he aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Como en Nazaret, aquella mañana, he aquí tu esclava.